¡Muy buenas amigos de YouTube! ¿Qué tal? Aquí Raúl SGM7 de Gamer comentando en un nuevo gameplay de Fall Guys Bueno amigos, nuevo gameplay que os traigo de este gran juegazo Y hoy amigos, sábado 30 de julio, vamos a jugar amigos 4 o 5 partidas del show Embrojo Medieval Y bueno amigos, esto ya lo dije ayer en el directo que grabamos ayer de Fall Guys Viernes 29 de julio, que bueno chicos, vamos a cambiar un poquillo Porque ya amigos, pues sigo con la resaca de ayer de ganar el show Clan del Martillazo Que además ayer nos hicimos lo épico, madre mía En 3 partidas, en las 3 partidas que jugamos, en las 3 partidas que jugamos de todo el directo La ganamos chicos, madre mía, la primera oportunidad nada, la segunda oportunidad nada Y la tercera y última oportunidad, madre mía chicos, que épico nos hicimos Que nos tocó la prueba que se nos da muy bien, que era a martillazo limpio Lo hicimos demasiado bien chicos, y ya nada ya chicos, lo ganamos Así que, y nada amigos, dije ayer en el directo de ayer viernes 29 de julio Que vamos a jugar amigos, unas 4 o 5 partidas del show Embrojo Medieval Y que está por tiempo limitado, por un día y 22 horas Así que, y nada amigos, pues en que consiste el show Embrojo Medieval Pues nada, viaja al pasado con estas rondas medievales Por lo que veo amigos, nos va a tocar todo el rato La misma prueba de siempre Así que, pues nada chicos Como recompensas, pues nos dan una corona, vale En caso de que la ganemos Y ojito amigos, porque me he cambiado la celebración Me he puesto una nueva celebración, vale Que ahora os lo voy a enseñar Y amigos, vamos Estamos con el disfrazado completo Bueno, vamos más bien Con el estampado de Aspiranta, martillador Y como no chicos, con el disfraz a martillazo limpio Así que chicos, nos quedamos así con la parte inferior del martillazo Bueno amigos, os voy a enseñar Que celebración tenemos puesta ayer Ni más ni menos que rodeo en rinoceronte En caso de que la ganemos Amigos, que ayer ya conseguimos Ayer ya conseguimos ya la celebración Pues lo veréis en primicia Y bueno amigos, ya soy ya de nivel 80 Ya del progreso de temporada Así que ya nos quedan 20 niveles Y llegamos a nivel 100 chicos Así que mira tú por donde ya conoces Dos aluviones Estoy muy contento Bueno amigos, tenemos nuevos desafíos Para hoy sábado 30 de julio Y son las siguientes Juega a cualquier show 300 Nos dan 320 de fama Juega a clan del martillazo Tienes que jugar 3 veces a clan del martillazo Y te dan 480 de fama Después tenemos Clasificate en rondas de carrera De cualquier show Tienes que jugar 6 rondas de carrera Y te dan 80 elogios Después tenemos Clasificate en cualquier ronda De sudescuadrones Te dan 640 de fama Y la última recompensa Es que en la épica Tenemos que conseguir una medalla de plata En sudescuadrones Y nos dan 120 de fama Bueno, 120 elogios Perdón Y nada, amigo Luego tenemos aquí A ver si podemos conseguirnos Los 20.000 Los 2.000 elogios ¿Vale? Bueno, los 2.000 de fama ¿Vale? Y es muy fácil Tenemos que correr 3.000 metros En cualquier ronda ¿Vale? Así que se puede lograr esto Y luego a lo que consiga Al menos una medalla de oro Yo creo que también se puede conseguir Así que yo creo que sí Ya nos hicimos lo épico Que en este caso Una recompensa épica Que es la de 2.800 de fama Que nos hizo subir bastante de nivel Chicos Y bueno Tenemos que alcanzar la ronda 3 Y como Y en maratón Tenemos que alcanzar la ronda 3 ¿Vale? Y yo diría que Y nada Y a ver si conseguimos Pasarnos estos desafíos Que nos quedan por 30 días Y 22 horas Bueno, amigos Vamos a empezar ya A jugar ¿Vale? Y vamos a por la primera partida Del show Embrojo medieval Bueno, amigos Recordar que Y bueno, lo primero Recordar que hoy Esta tarde Sábado 30 de julio Vais a tener, amigos Un nuevo gameplay De Fortnite En el cual Pues haremos Algunas cuantas partidas Y lo haré acompañado De mi compañero Y mi gran amigo Spider Giri Que bueno Que ya se supone Que vamos a Vamos a aprovechar A grabar un gameplay Ya que estamos De Fortnite Y os enseñaré Algunas novedades Que bueno Que tiene que ver Con el evento Del verano Así que Bueno No quería decir Las rondas que eran Porque si tiene que ser Si es en Brojo medieval Pues consiste Amigos Muy fácil En pruebas De La prueba De fiebre medieval Una de las pruebas Que Me gusta Del Fortnite Del Fall Guys Me gusta Pero Algunas rondas No me gusta Algunas partes De fiebre medieval No me gusta Por ejemplo El rodillo Con pinchos Luego tenemos Luego si no El ventilador Bueno Parece Vale Es la fácil Esta es la que más Me gusta De todas Pero luego La segunda parte Es cuando se complica Que es cuando La segunda parte Cambia por El ventilador Que no me gusta Vale amigos Vamos a por La primera partida Del gameplay Y vamos a ver Que tal Bueno Hay algunos Que van con El disfraz Martillazo limpio No soy el único No soy el único Que lo lleva Vale Se clasifica 42 Esta es como si fuera Ruta de carrera Chicos Hay que clasificarnos Vale Vamos a ver Pasamos del martillo Perfecto Vale Primera fase Superada Chicos Fácilmente Vale Vamos a ir por aquí Vale Cuidado De no Vale Perfecto Tengo que hacer Un salto Tengo que hacer Un barrigazo Vale Perfecto Y me caigo Chicos Perfecto Me caigo Según al comenzarlo Perfecto Por aquí Vale A ver si el personaje Reacciona Me he caído En la segunda parte Es muy raro Que me caiga Aquí en la segunda parte Encima Vale Vamos bien Vamos bien Chicos Vamos bien Aquí Hostias Esto se me está dando Muy complicado Hoy O soy yo Ala Ala Esto 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 Si que no me gusta Santo barrigazo Que dice Pero si he logrado Si he logrado Llegar allí Que falso Venga Venga Anda Cuidado 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 Madre mía Madre mía Madre mía Las balizas Cuidado las balizas Que no me gustan las balizas Para nada Hoy Espérate Que he conseguido pasar Espérate Tenemos el martillo Tenemos el martillo Ahí Tenemos un martillazo Ahí Cuidado Ay, 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 ay Que voy fuera chicos Vale Se clasifican 42 Eh Ala Se ha buggeado Se ha buggeado Que dice Se acaba de buggear eso Se ha buggeado el martillo Que dice No, perdón El martillo No, que se ha buggeado Se ha buggeado el rodillo Se ha buggeado el rodillo Se ha buggeado el rodillo No me voy a clasificar chicos No me voy a clasificar Si sigo así No me clasifico eh Si sigo así chicos No me clasifico eh Vale Vamos a ver Intentamos No creo que pueda pasar eh No creo que pueda pasar de ronda O si eh Vale 39 42 Espérate un momento Que estos Madre mía Esto se podría haber clasificado Tan fácilmente No me lo puedo creer Pero que hacían esos ahí Que hacían esos ahí Si se podían clasificar tan fácilmente Madre mía No lo entiendo yo Cuidado Vale De 60 De 60 personas Bueno De 60 Nos hemos clasificado 42 Vale Vamos a por la segunda ronda De fiebre medieval No sé cuál será la final Pero como sé la final Fiebre medieval Es que me parto eh Me parto Si ya sabemos Que en el show Anda no La segunda ronda Bolea de fans Oye Pues por lo que veo No va a ser la final Fiebre medieval eh Vale amigos Hemos llegado a la segunda ronda En la primera partida Perfecto Nada mal vale Nada mal Bueno amigos Espero que este gameplay De Fall Guys Lo rebetéis a muchos likes Nos lo merecemos amigos Así que pues nada Cayeron en el directo Lo reventamos A 6 likes Así que pues bueno Pero nos ganamos Un nuevo suscriptor Que tiene que ver Con tema Con Fall Guys Así que Y bueno Y nada chicos Vamos a Por la segunda ronda Hay un gladiador de oro Cuidado Pero que hace la gente Ya agarrando Chicos Hace la gente Ya agarrando Yo no lo puedo creer La gente Ya empezando A agarrar ya Se clasifica a 29 Tenemos que volar eh Tenemos que volar chicos Vale vamos a ver Si en la primera partida En la primera ronda Hemos tenido problemas Aquí en la segunda ronda No se sabe Lo que puede pasar Pero chicos Aquí la gente Eh Suele joder muchísimo Vale Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Ahí hay que no llego Que no llego Que no llego Me la juego Me la he jugado Ahí el salto Perfecto Vale bien 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 chicos Bien Vale chicos A por todas Va Tenía que haberme ido Por este lado Cuidado que viene el palo Ahí Y me da el palo Y me da el palo Chicos Y me da el palo No me lo puedo creer Vale Tendría que poner aquí Tendría que poner aquí En baile de fans El ventilador Pero como no está el ventilador Jode también bastante Cuidado con el Con la plataforma Perfecto Bueno cuidado con el Este más bien Con el palo Pasamos del palo Perfecto Perfecto A ver si es que llego He llegado He llegado He llegado Me clasifico Me clasifico Chicos Sin problemas Pero que hace la gente La gente Está mal de la cabeza Uy Uy el helado Uy el helado chicos Que me iba a coger el helado Madre mía Vale Pues a la tercera ronda chicos Vamos a ver Que tenemos por aquí Vale Que tenemos aquí Los de que está la lea en meta Pero que narices están haciendo Como se quedan eliminados Es que me parto Ah y espérate Hay uno que lleva como Eso lo de Ah lo que había puesto en la tienda Lo de miel Vale Algunos aquí haciendo un gesto Espérate que este se ha quedado En plan AFK Y este va a caer eliminado Este va a caer eliminado Se acaba de quedar AFK ahora mismo Oye Vamos a ver el playador El playador de oro Que vamos a ver si el playador de oro Consigue pasar Vale Vamos a ver Como no consiga pasar El playador de oro Es que me parto Espérate Espérate 27 27 28 Y creo que se ha metido Creo Si si se ha metido Se ha metido el playador de oro Chicos Se ha metido el playador de oro In extremis De 42 personas Nos hemos clasificado 30 Vale Vamos a poner la tercera ronda Chicos Oye Pues la verdad Que la tercera ronda A ver cual va a ser Cuidado Puede tocar otra vez Fiebre medieval Vale 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 Vamos a poner la tercera ronda Y tiene que ser Fiebre medieval o algo Yo creo No me jodas Vale Por lo que veo Embrollo medieval Te puede tocar hasta Leyendas del agro No Una de las pruebas Que no me gusta Del Fall Guys Match Una de las pruebas Que no me gusta Del Fall Guys Hombre Si tienes suerte Y te toca directamente Arriba Y más con Y más con Espérate Si tengo suerte Y me toca arriba Puedo ganar Vale Vamos a intentar Clasificarnos En leyendas del aro Que yo creo Que va a ser Leyendas del aro No Pues comenzamos Todos afuera Vale Chicos La gente va a coger Directamente Como podéis estar Viendo La esta Vale Si no lo veo Complicado Chicos Puede que lo consiga Vale Primera Chicos Necesito una de oro Hostia la de oro Hostia la de oro Chicos Uy la de oro Uy la de oro Chicos Vamos a ver Nosotros ahí Nada Lo intentamos Chicos Lo intentamos Pero Nada Ahí Se me la han quitado Me la han robado Me la han robado Chicos Me la han robado Vamos a coger Hostias el dorado Hostias el dorado Chicos No 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 Vamos a ir a por el dorado Creo que voy a Voy a ir a por el dorado Directamente Voy a ir a por el dorado Si es que la gente No se pone por el tor medio Y me deja la gente Pero bueno Vale Voy a pasar el dorado Se ve que el dorado Está ahí Pero es que La gente va a ir a por el dorado Directamente Y aquí se clasifica El 18 Si no Voy a ir a por los demás Yo voy a ir a por los demás Aros Y es que le den por saco A la gente Vale En serio Como me ha podido robar Ahí los dos aros Como me ha podido robar Ahí los dos aros Que tenía Podría llevar ya tres aros Fácilmente chicos Podría llevar ya tres aros Chicos Madre mía Leyenda de laro Es una de las pruebas Que más sude todo el Fall Guys Macho Es una de las pruebas Que más sude todo el Fall Guys Si no conseguimos pasarnos Chicos Si no conseguimos clasificarnos Va a ser complicado Va a ser complicado chicos La gente Es que yo estoy viendo Que la gente es muy pro Que tiene que estar Todo el rato En pleno movimiento Si es que no estás En pleno movimiento Adiós muy buenas Entonces adiós muy buenas ¿Para qué juegas aquí Leyendas del Aro? Yo no lo entiendo Vamos a ver chicos 4 de 5 De 18 Si sale el dorado Me vendría bien Aquel de oro Me vendría bien Si sale aquel de oro Chicos Me vendría bien Aquel de oro Voy a esperar Si sale aquel de oro Que puede que salga Si es que tengo suerte De que salga Claro Hostia Que tengo uno aquí en medio Pues me lo cojo Ya está Hala Uno fuera Llevamos dos chicos Tres Hay el Hostia Hay el de oro Hay el de oro Está ahí Está ahí el de oro Chicos Si la gente No se aproxima Y cambia la trayectoria Ojo Que la juego Lo llega a conseguir Vamos a ver Si nosotros No conseguimos nada Chicos Es que el de oro Es realmente complicado No lo siguiente Si tienes suerte Y sabes jugar Perfectamente Estas rondas Si Cuidado que Llega ya Desclasificado Entonces Si me va a tocar Toda esta prueba Madre mía Maldigo y el Fall Guys Madre mía 13 de 18 Vale chicos Después del desafío Del clan del martillazo De los desafíos Del clan del martillazo Chicos Van a sacar Una nueva prueba Van a sacar Un desafío Por tiempo limitado Y tiene que ver Con las rondas De Sonic Vale Así que No voy a poder hacerlo Porque es un evento Que no Me voy a llegar a hacerlo Vale Confío 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 en meterme Confío en meterme A la final O bueno Clasificar Me queda uno Me queda uno Como coja ya uno Adiós muy buenas Pero chicos Yo creo que voy a quedar eliminado Me voy a quedar eliminado Y justo Que creo que acabo de ver Creo que Al 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 pato Yo creo Metiéndose Si es que se ha clasificado El pato Es que de parto Vale chicos Pero por lo menos Casi no llegamos a clasificar Leyendas del aro Si no vuelvo a tocar Leyendas del aro Ya sabemos que te lo que hace Vale Pues juega cualquier show 320 de fama Vale Y primera partida A la tercera ronda Chicos Muy Casi nieve el 81 Y nos da el estampado Del aguacate Que se que tiene Nuestro amigo Luis Enard Así que Pues nada chicos Vamos a por la Segunda partida A por la segunda partida Del show Embrojo medieval Que ya sabemos Las rondas Que nos pueden tocar Fiebre medieval Bolea de fans Eh Leyendas del aro Y Vete a saber cual Pero además La final No se sabe cual va No se sabe cual es la final Porque si es A ver si tiene que ver Con medieval Pues No se Cual sería la final Pero bueno chicos Vamos a por la segunda partida Y Vamos a ver si podemos Intentar ganar Si no Pues ya veréis la celebración En los próximos gameplays Tranquilo que lo veréis Así que Aunque la celebración Del Rinocenonte Está guapísima Madre mía Además es épica Pero bueno Vale Primera ronda Amigos Bolea de fans Ahora han cambiado Pues puede que la segunda ronda Sea Fiebre medieval Vale Eh Mañana amigos Recordad que Mañana Eh Domingo 31 de julio Vais a tener amigos Un nuevo gameplay De Fall Guys En el cual Pues yo creo que Vamos a jugar Vamos a cambiar un poquillo Vamos a jugar Eh Vamos a jugar Solo en solitario ¿Vale? ¿Por qué? Para cambiar un poquito Porque estoy Porque no me voy a hacer todo el rato Los eventos Pero bueno Si hay eventos Pues Algún evento así Para jugar Eso Pues si lo hacemos Vale Se clasifican 41 personas Chicos Y vamos a ver Por aquí la gente Es muy treyhard Aquí Aquí la gente Es muy treyhard Es muy treyhard La gente Chicos Te pueden empujar Y tirarte Y costarte Y te puede costar La clasificación Vale Salto barrigazo Chicos Nos cambiamos por aquí ¿Vale? Soy tonto Podría haberme ido Por lo azul Pero bueno Pero ya sabéis chicos Que me la juego siempre Vale Vamos bien Estamos yo creo Que en la tercera parte Voy a meter al azul Directamente Vale A ver si llego aquí al salto Bueno Que buena el salto Ese chaval Que buena el salto Que buen salto Y nos encontramos En la parte final Chicos Perfecto Perfectísimo De momento La primera ronda Vale Primero se acaba De clasificar ya Que rápido El primero Que rápido El primero Además Volve el fans Es muy fácil Es muy fácil Eh 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 Ya estamos Ya estamos agarrando Y jodiendo ¿No? Ya estamos agarrando Y jodiendo Chicos Ya estamos agarrando Pero que hace la gente Agarrando macho Ya estamos la gente Ya está la gente Jodiendo ya ¿No? Vale 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 Ya está la gente jodiendo Y espérate Que estén aquí todos Agarrando Y será para tirar Algunos Para que no pasen Así que cuidado Vale chicos Nosotros lo pasamos Tan fácilmente Y ya está Vamos a ver Acá hay algunos Haciendo gestos Eh ¿Dónde está el que me había agarrado? Ah mira Está el que me había agarrado Y todo Está el que me había agarrado Mírale ¿Dónde está el que me había agarrado? Es este chicos El que me ha agarrado Es este Vale Pues vamos a hacerle Vamos a denunciarle Por mal comportamiento Vale Eh Ya está Le denunciamos Y encima Se queda eliminado Y encima Se queda Para que veáis Que el Fall Guys Le va Eh Fall Guys A veces tiene el Karma Pues a este chicos Le ha pasado A este le ha pasado El Karma Eso es el Karma Crack Agarras Me agarras Me agarras y me tiras Pues luego te viene a ti el Karma Ala Luego a este jugador Ya lo habéis visto chicos El típico Que agarra Y se queda eliminado Pues mira El Karma chicos Vale Ahí tenéis una de las pruebas de Sonic Pero que No lo voy a poder hacerlo chicos Eso está por tiempo limitado Creo Que hay una fecha Ya estoy Ya hay una ficha Hay una fecha Que ya creo que Ya me la sé Y va a estar disponible Desde el jueves 11 de agosto Hasta creo que Hasta el Martes 16 de agosto Yo creo O hasta el lunes 15 Creo que era del 11 al 15 Yo creo las pruebas La de Sonic Yo creo que es un desafío Y yo creo que No lo voy a poder hacerlo chicos Desde el No lo voy a poder hacer Esa prueba Así que me haré las pruebas Los desafíos Que vayan viniendo ya Pues cuando regrese Porque chicos Ya para que lo tengáis en cuenta El miércoles ya Eh Ya Pues dejo el canal por unos días Vale Como la otra vez Vale Así que yo creo que Por unos 10 días Así que voy a estar Sin hacer nada Sin grabar vídeo chicos Así que Regresaré Pues Regresaré a tope Vale Y regresamos con FallGuy Chicos Y también con Fortnite Vale La segunda ronda Esta fiebre me dio mal chicos Así que yo creo que Ojo De momento Vale Aquí sí que me gusta Porque aquí están las trampillas Y aquí Pum Te metes por el medio Ya está Vale Vamos a ver Si clasifican 29 personas Y espérate Que otra vez Me acaba de pasar lo mismo Se ha buggeado otra vez El Espérate Que otra vez chicos Se ha buggeado otra vez El El rodillo con pinchos Se ha buggeado otra vez Se ha rodillo con pinchos Vale Eh Corre 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 Vale Vale Corre 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 Ay No sé yo Chicos No sé yo Si voy a llegar a clasificar No sé yo Si eso baja deprisa Ay Ay No Tengo complico Tengo complicado Tengo complicado El pase Tengo complicado El pase O no Corre 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 Vamos Vamos Chicos Tercera ronda Ya Y me va a tomar Leyendas de la Güero Vas a ver Vas a ver que me va a tocar Leyendas del Aro Vas a ver, vas a ver Voy a acabar con Leyendas del Aro Hasta aquí, hasta aquí voy a acabar Con Leyendas del Aro Ya verás, de 29 Pues ya verás que me va a tocar ahora Leyendas del Aro Vas a ver Bueno, casi la primera partida Casi nos llegamos a clasificar y todo Pero vamos a por Leyendas del Aro Que ya me las sabía yo Que iba a ser, como no chicos Así que Voy a acabar con Leyendas del Aro Pero que no veas Bueno, mi maestro y mi gran amigo de rojo 31gamer, ya lo visteis ayer en el directo Que le tocó Leyendas del Aro Y... tan fácilmente No sé ni cómo Se clasificó Pero bueno, empezó la parte de arriba Donde se suele colocar siempre El Aro, hostia Que tengo el Aro durado ahí Madre mía, lo tengo delante de mis narices y todo ¿Y van a ir a por el dorado? ¿Cómo lo sabía? Claro, si le dais los pases Y encima Y encima no lo cojo Vale, tengo una partida A ver si le puedo cogerlo Ojo Ay, pero es que la gente, chicos Es muy rata La gente, chicos Es muy rata Si no Si lo mueven Entonces nada Vale, encima no cojo En el dorado Vale, gente Ahí va Ya tenemos al primero Que ha cogido el dorado, chicos No me lo puedo cre... Y encima este me lo roba Madre mía Empezamos a robar aros, ¿no? Empezamos a robar aros, ¿no, chicos? El primero ya se acaba de clasificar ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no, chicos? Robando aros, ¿no? Vale, tenemos el primer aro, chicos Fácilmente Vale, vale, vale Vale, tenemos el primer aro ¿No? Por aquí arriba, chicos Vamos a ver si tenemos suerte Y nos toca algún aro bueno Pero bueno ¡El dorado, el dorado! ¡No! Tenía el dorado, chicos De frente Y lo he pifiado bastante Y lo he pifiado, chicos Tenía el dorado Madre mía ¡Qué falso! ¡Qué falso ese salto! ¡Qué dao, macho! ¿Lo habéis visto? Me va a haber clasificado tan fácilmente, chicos Ay, espérate Que no logro No logro ni el salto, chicos Madre mía Espérate, espérate ¿Qué le pasa a mi personaje hoy? Hoy está mi personaje Muerto, ¿no? No, hoy está mi personaje Tonto Y no Hoy está tonto mi personaje Ay, el dorado otra vez ¡El dorado! ¡No! Me he metido y no me ha contado Me he metido y no me ha contado Chicos Espérate que ahí está otra vez el dorado Espérate que ahí está otra vez Está el dorado ahí, ¿eh? Vamos a ver Y no lo cojo, chicos Madre mía El dorado siempre se va a aparecer ahí Y es que Tenemos mala suerte Que yo que sé, chicos Tenemos mala suerte Aquí en estas pruebas Vale, ya vamos a ir más uno, ¿eh? Con el dorado yo me conformaba Pero bueno Vale, segundo aro Ahí está el dorado Ahí está el dorado, chicos Ahí está el dorado Pero Va a ser complicado Coger el dorado Y la gente Con monopo robando Robando encima Encima robando 13 de 17 No voy a llegar a meter Ni de coña aquí Vale O... O sí Nada, nada Se clasifican dos 15 de 17 ¿Se va a clasificar dos? Y tengo el dorado Tengo el dorado Tengo el dorado Tengo el dorado Madre mía Madre mía Madre mía Ahora sí Ahora sí Que me he cogido el dorado, chicos Ahora sí Madre mía Madre mía Madre mía Me lo he cogido en extremis In extremis Me lo he cogido, Max In extremis In extremis encima In extremis encima Cuarta ronda Y... Se viene creo que a la final Yo creo Como si fuera una final de febre Y me llevó algo parecido Me parto Pero vamos a ver Puede llegar ya a la final Ya directamente aquí Pero vamos a ver Cuál es la final Ah, no Tío Ah, claro También está por subirse por las paredes Pero... Ahora sí Aquí ya llegas ya a la final Bueno, ojito La segunda partida Por lo menos A la cuarta ronda Por lo menos Y encima está el ventilador Que el ventilador es que jode muchísimo También Subirse por las paredes Yo prefiero con los martillos, eh Yo prefiero más bien con los martillos, eh Con los mart... Yo prefiero más bien con los martillos Con los martillos llegas... Llegas en nada, eh Llegas en nada con los martillos encima Y encima este grandis me acaba de empujar Perfecto Perfecto Todos van a querer subirse a esa plataforma, ¿no? Vale, chicos Perfecto Nos pasamos Tercera fase ya Cuida aquí Hostias Hostias, que pros Hostias, que pros Ahí, ahí, ahí Empuja, empuja, empuja Muy buena Ese sensei carmesí Aquí encima Oh, ojo Ojo ¿Qué me meto? Me he metido a la última fase Meta la última fase, chicos Ay, no, no, no Me he caído, chicos Me he caído Me he caído Me he caído, chicos Me he caído Ay, no, no, no No te me caigas No te me caigas Hostias, se clasifican 11 Ay, no puedo, chicos Madre mía Pero si es que si lo movéis Sería la leche Pero es que moverlo, por favor Espérate Espérate Espérate, que me meto Espérate, que me meto a la final Me meto Y me meto a la final Y me meto a la final Y me meto a la final Chicos Y me meto a la final Me meto a la final Cuidado Y me metí a la final, chicos Ojo que Papa, sale gratis Ay, va, que troleada ahí Que troleada ahí el ventilador Y me metí a la final, chicos Me metí a la final Madre mía Me he metido ya a la final A la segunda partida No me puedo creer Me he metido a la final 17 Los hemos clasificado 11 No se sabe cuál va a ser la final Pero como toque Un hexagonia O un rodado y hundido Vete a saber Vete a saber cuál es la final Vete a saber cuál es la final Y todo, eh Vete a saber Ojo, acaba de aparecer Ahí a martillazo limpio, eh Acaba de aparecer A martillazo limpio Cuidado Y la ronda Bueno, festival de los saltos En la final, chicos Madre mía ¿Será con ventilador? ¿No será con ventilador? Ventilador Como toque con ventilador Ya lo hemos jodido Como toque con ventilador Ya lo hemos jodido, eh Porque el ventilador Es muy traicionero Uy, qué buena Es la normal, chicos Es la normal Es la normal encima Vale, chicos Nos a concentrarnos Vale Ya sabemos cómo jugar a martillazo Ya sabemos jugar Festival de los saltos Así que, amigos Arranca la final Y vamos a ver Qué plataformas Se pueden llegar a caer Cuidado con las plataformas Que las plataformas Son muy traicionadas en caer Vale, va a tocar esa Perfecto, perfecto Ya sabéis que aquí La gente Ya me empiezan a agarrar ya, eh La gente ya empieza a agarrar, chicos Vale Cuidado con las plataformas Que se pueden caer, eh Vale Saltamos Perfecto Vamos bien Cuidado Cuidado Porque la gente Ya está Empezando a joder ya, eh Cuidado Cuidado Que esta se va a caer Se va a caer esa Boom Menos mal 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 que he saltado, eh Menos mal que he saltado Como se queden esas dos plataformas Ahí me parto Vale Como haya que hacer un queroro Ahí me parto, eh No Y se cae esta Se cae esta Se cae esta Se cae esa, chicos Se cae esa Vale Cuidado Concentración, vale Máxima concentración, chicos Que aquí en Festival de los Altos Ya hemos ganado unas cuantas veces Y me caigo Me caigo Y me he caído, chicos Y me he caído No No, me he caído, chicos Ah, que mal, macho Que mal Bueno, espérate Que ya Ya tenemos un reto acabado ya Un reto semanal acabado ya Bueno, cinco rondas, eh Nivel 81 El estampado Aguacate Nivel 82 Placa identificativa Medallita Nivel 83 El disfraz Ambur mochila Que es la mochila Pero bueno Y casi nivel 84 Y el protector facial Bueno, hemos subido No es cuanto Ah, y encima 2.101 de fama Pues ten cuidado Madre mía Vale, amigos Eh Vamos a ver Las recompensas Tenemos Un, dos, tres Vale Hemos subido tres niveles de golpe hoy Así que cuidado Vale, nos queda El estampado Ahora se viene El protector facial Son rojo de remolacha Vale Perfecto Vale, amigos Vamos a jugar La tercera partida Vale Que a lo mejor ya puede ser Ya la última partida Que haga ya Vale Y bueno Madre mía Eh Hemos llegado a la final Se ha tocado festival de los saltos Y ya sabemos cuál es la final Festival de los saltos ya O no se sabe O Vete a saber si las finales Son aleatorias Que pueden que sean aleatorias Las finales Pero oye Me ha gustado La segunda partida Ya le hemos sufrido demasiado Pero bueno Menos mal Que Buf Que me he cogido el aro dorado Pero es que Madre mía No sé cómo llamar el No sé cómo llamar el vídeo En este caso Pero Vamos Eh No sé cómo llamarlo Pero bueno Vale Vamos a ver Vamos a comenzar ya Primera ronda De la tercera partida Fiebre medieval Vale Vamos a ver ahora Qué tal en la primera ronda Como toque la primera ronda Con los ventiladores Es que me parto Me parto Como toque la segunda zona Los ventiladores Es que me parto Porque vamos Con los ventiladores Yo lo llevo muy mal ahí Pero aquí Pero ya lo demás Ya no Pero Vale Pues no No seamos liberados De los ventiladores Chicos En la segunda zona Vale Así que tenemos Lo que sería Las púas De Las púas Del 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 De los estos Del De los rodillos Vale Se clasifican 41 Vale Vamos a ver Chicos Vale Algunos que van Con el disfraz De Meca Godzilla Que esos habrán llegado Ya al nivel 100 Y ya del nivel 100 Ya no pasas Así que ya lo digo yo Aunque ganes fama Pero la fama Chicos Ya no te va a servir Y luego vendrá Amigos El evento De fama Doble Vale Que ahí Pues te va a hacer La fama Pues que subas Un poquillo más En este caso Vale Vamos bien Por aquí Chicos Perfecto Vamos bien Vamos muy bien Vamos muy bien Vamos muy bien La segunda fase La tenemos fácilmente No Llega otra vez Esta partero Y espérate Bueno Vaya saltito Que me acabo de hacer Voy a esperarme Y voy a trolear Ahí un poquillo La esta Y ahora Corre 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 Plátano Corre Plátano Corre Plátano Plátano Corre Plátano Ahí Que sufrimiento Chicos Que sufrimiento De desayetio Vale 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 Los clasificamos Chicos Clasificamos fácilmente Vale Y esperar a que este Puente elevadizo Baje Para pasar Y nada Chicos A la segunda Ronda Tan fácilmente De más WTF Espérate un momento Me he clasificado El vigésimo Y veo que se acaba de ir Uno de la partida Se acaba de ir Uno de la partida Y no me lo puedo creer Se acaba de ir Uno de la partida Y espérate Por aquí la gente Algunos van a quedar Eliminados Algunos Ya veo que ya van a quedar Eliminados Ay el Grandi Ay el Grandi El Grandi se queda muy atrás El Grandi no se clasifica Chicos Y nada Pues nos hemos clasificado A la segunda ronda En top 50 Hemos acabado Demasiado bien Vale Vamos a por la segunda Partida De 59 Nos hemos clasificado 42 personas Nos hemos clasificado 42 Nada mal Vale Y vamos a ver Bueno a lo mejor Mañana amigos A lo mejor Hago un gameplay De Fall Guys A lo mejor Con mis amigos Con mi maestro Y mi gran amigo El Rojo 31 Gamer Y tal Así que a lo mejor Porque hoy mi maestro Y mi gran amigo El Rojo 31 Gamer No puede Pero a lo mejor Mañana amigos A lo mejor Mañana voy a hacer Un gameplay De Fall Guys Con mi maestro Y mi gran amigo El Rojo 31 Gamer Así que nada amigos Segunda ronda Bolea de fans Vamos Tenemos los ventiladores Vamos Vamos Tenemos los ventiladores Amigos Tenemos nuestros amigos Los ventiladores Menos mal Y la tercera ronda Va a tocar Pues Leyendas del Aro Va a tocar Algunos Algunos Van con el Infra de martillazo Limpio Es que se ve Que la gente Que es nueva Le gusta el infraz No se por que Vale Perfecto Chicos Perfecto Vamos a esperar Aquí A que la plataforma Esta nos llegue Al puto Madre mía Que he llegado A la segunda zona Y sufriendo Ay Ay No puedo No puedo Me tengo que quedar Ahí Me tengo que quedar Ahí Espera Porque si no Estaba muerto Chicos Estaba totalmente Muerto Si no No Me caigo Me caigo Encima Vaya fallo Me he caído Chicos Va a estar complicado El pase Ahora Ahora va a estar Más complicado El pase Chicos Va a estar Complicadísimo El pase Ahora Va a estar Complicado El pase Vale Estoy en la Tercera ronda Me puedo Me puedo Utilizar Los ventiladores Que los ventiladores Vienen muy bien En caso de que Tengas problemas Vale Salto Barrigazo Ay El barrigazo Madre mía El barrigazo Chicos Ay Ese barrigazo No Chicos Yo creo que No me voy a llegar A clasificar No me voy a llegar A clasificar Probablemente Probablemente No me voy a A clasificar Chicos No creo que Me voy a A clasificar Ni de coña No Y encima Me da Y encima Me da Y encima Me da El palo Madre mía Nada Creo que No me voy a llegar A clasificar Chicos No me voy a llegar A clasificar Vale Voy a caer Eliminado En segunda ronda Yo creo Nada 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 Estoy viendo Lo que yo Realmente complicado Chicos Me voy a llegar A No 18 De 29 Y a lo mejor Si tengo suerte Me llego a clasificar Pero bueno Vale Vamos a ver Y veo Que el palo No quiere Que pase De ahí Vale El palo No quiere Que pase De ahí Y veo Que voy a quedar Amigos Eliminado En segunda ronda Me quedo Eliminado Amigos En segunda ronda Me lo estoy Viéndolo ya Vale Y nada Y ahora Que pasa A la tercera A la tercera Y última fase Vamos a Nada 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 Estoy viendo Ahí uno En la meta Y ese va a trolear Fácilmente A los demás Y nada Amigos Y me quedo Flotando En el aire Y caigo Eliminado De la segunda Ronda Chicos Pues nada Caemos Eliminados En segunda Ronda Vale La verdad Que bastante Bien Vale Y nada Esta ha sido La Bueno Yo creo que Bueno Tenemos otro desafío Completado Lo de Clasificate En ronda En 6 carreras Y amigos Hemos subido A nivel 84 Y hemos Desbloqueado El protector Facial Son rojo De remolacha Y nos queda Ya en nivel 85 Y nos dan Un nuevo Estampado Vale En la segunda Ronda Perfecto Vale Vale Nada mal Vale Vale En la segunda Ronda Hemos quedado Eliminados Vale Vamos a ver En un momento Progreso Temporada Vale En el nivel 85 Nos dan El estampado Margaritas Uy En el nivel 86 Se viene la parte Inferior Se viene la parte Inferior De Sensei Karmes Madre mía Y en el nivel 89 La parte superior Madre mía El próximo Disfrag Que voy a poner A lo mejor Va a ser El Sensei Karmes Yo creo Va a ser El Sensei Karmes Porque me mola Bastante El Sensei Karmes Pero bueno Me mola Bastante Pero bueno Y para cambiar Un poquillo Vale amigos Os voy a enseñar Antes de finalizar Este gameplay Vale Al final Vamos a hacer Al final Tres partidas Del show Embrojo medieval Vale Y os voy a enseñar Lo que tenemos Vale Tenemos Por 4 días Y 21 horas Tenemos El lote Tenemos Una de calamares Vale Tenemos la colección Tentáculos Tenemos aquí Pues el que habéis podido ver Vale Este es el que Me ha jodido bastante Esta parte Vale Tenemos luego este Y tenemos Tres Tenemos tres Uno rosa Uno verde Y uno azul Vale Después amigos Tenemos el protector facial Amarillo delicado Que parece como si fuera Uno de oro Pero está bien Después amigos Tenemos en más ofertas Tenemos el disfraz Al completo de taco Vale Que cuesta unos 800 Aluviones Pero si queremos Solamente la parte superior 700 aluviones Si queremos la parte inferior 500 aluviones Luego tenemos El disfraz Al completo de marian Si queremos El disfraz Al completo 800 aluviones Si queremos la parte superior 700 aluviones Si queremos la parte inferior Pues 500 aluviones Y por último amigos Tenemos el estampado Esqueleto Que cuesta unos 300 aluviones Pero no voy a pillar Y luego amigos Tenemos lo de La WWE Vale Que esto ya lo sabéis Vale Y luego amigos Tenemos pues Equipo de construcción Pues 500 aluviones Vale Tenemos la parte superior Si queremos todo Pues 500 aluviones Vale Tenemos el amarillo La parte inferior La parte superior Vale Que en este caso Es un casco rosa Y en rosa Luego tenemos amigos El disfraz Al completo de martillazo Que ya sabéis Que nosotros ya lo tenemos Todo desbloqueado Y el estampado Poses Vale Y nada Aquí tenemos la temporada Lo de temporada Y lo de avanzar niveles Y luego En artículos Pues tenemos lo siguiente Tenemos los elogios Que ya lo tenemos desbloqueado Tenemos manos de miel Cacetires como Luego leador gélido La placa Identificativa Tobogón espiral Luego tenemos El apodo Metas de escuadrón Vale Y luego como disponible hoy Tenemos El disfraz Completo de Lady Lady Von Branwen Vale Que son 800 aluviones Si queremos parte superior Igual 700 aluviones Si queremos parte inferior 500 aluviones Mola bastante el disfraz Pero no lo voy a pillar Porque no quiero Luego tenemos El estampado Rayas de cebra Vale Mola muchísimo Y luego tenemos amigos Como celebración As del aro Vale Que son 1000 aluviones Y me parece esto muy caro Me parece muy caro esto Y luego tenemos amigos La placa Identificativa Huevo Y tenemos también El apodo Genio del balancín Y luego ya Pues los aluviones Amigos Y nada amigos Pues si hemos subido Hoy unos cuantos niveles De golpe Hemos subido Desde el nivel 81 A nivel 84 Que hemos subido Pues 4 niveles De golpe hoy Así que mira tú por donde Y nada Hemos conseguido El estampado Aguacate La placa Identificativa Medallita El disfraz Ambur Mochila Y el protector facial Son rojo De remolacha Y ya nada amigos Ya nos queda nada Pues muy poco Ya en el nivel 86 Se viene La parte inferior Del Sensei De Sensei Carmesí Y en el nivel 89 Pues se viene La parte superior De Sensei Carmesí Y ojito Porque vas a llegar A 1000 aluviones Ya Perfecto Pero yo los aluviones Me los voy a ahorrar Y bueno amigos Vamos a dar por finalizado Este gameplay De Fall Guys Que espero que lo rebetéis A muchos likes Nos lo merecemos amigos Que hoy hemos jugado 3 partidas Del show En Brollo Medieval En el cual amigos La primera partida Que hemos jugado Hemos llegado amigos Hasta la tercera ronda Que nos ha tocado Leyendas del aro Que no hemos podido pasar Porque nos hemos quedado Con un aro Así que un aro De pasar a la ronda final Y en la segunda ronda Y en la segunda partida Amigos Hemos llegado a la final Hemos llegado a la final Y de Chiri Hemos llegado a la final Y de pura suerte Además Hemos cogido un aro Dorado Un aro Un aro de oro Inestremis Que nos ha hecho pasar A la final Y la final Nos ha tocado Festival de los saltos Pero hemos tenido Mala suerte Festival de los saltos Porque podíamos haber Llegado Podíamos haber llegado A ganar el show Y todo Pero si no Y porque he cogido Muy tarde El palo Pero si no Amigos Lo hubiera llegado A conseguir Y todo Y por último Amigos La tercera Y última partida Hemos llegado solamente Hasta la segunda ronda Que nos ha tocado Bolea de fans Pero nada No hemos podido clasificarnos En Bolea de fans Pero bueno Desde Bolea de fans No hemos podido llegar A la tercera ronda Pero bueno Amigos Estoy muy contento Porque por lo menos En la segunda partida Hemos llegado a la final Y sufriendo demasiado Y nada amigos Y nos hemos completado Ya dos desafíos diarios De juego a cualquier show Y de clasificarte Rondas de carrera De cualquier show Vale Y nada amigos Y aparte Nos hemos Nos hemos completado Un desafío Un desafío semana Que nos han dado Dos mil de fama Que tendríamos que correr Que creo que Si no me acuerdo Si no me acuerdo Una decena Centena Treinta mil metros En cualquier ronda Lo hemos hecho Vale Y nada amigos Y de aquí Del maratón Nada Y hemos subido amigos Cuatro niveles de golpe Que hemos desbloqueado El estampado de aguacate La placa Identificativa medallita El disfraz Ambur mochila Que es la mochila Vale El disfraz De Ambur mochila Nada mal Y el protector facial Sonrojo De remolacha Vale Y nada amigos Pues ya nos queda Muy poquillo Para desbloquear El disfraz Completo De sensei karmeshi Que lo veréis En los próximos replays Y nada amigos Y nada pues Si mañana Y mañana Domingo Treinta y uno de julio Vais a tener amigos Un nuevo gameplay De Fall Guys En el con amigos Pues jugaremos Algunas partidas Con nuestros amigos Como por ejemplo Mi maestro Y mi gran amigo El rojo Treinta y uno de gamer Y nada amigos Y desde el canal Y desde el canal De Raul SGM7 De Game of the Crash Nos despedimos Y esta tarde Sábado Treinta de julio Vais a tener amigos Un nuevo gameplay De Fortnite De cual amigos Haremos unas cuantas partidas Y lo haré Acompañado De mi compañero Y mi De mi compañero De mi compañero Y gran amigo Speeder Giri Y Adiós Shhh